Hola, mi nombre es Brendelida Yana Escobedo Castañeda, soy pasante de la licenciatura de bioingeniería médica en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, ¿por qué me interesó mi carrera? Cuando estaba por entrar a la universidad, estaba pues buscando esas carreras que me podían llamar la atención y encontré la de ingeniería biomédica o bioingeniería médica. Y en ese entonces, el hermano de mi mejor amigo, pues ya la estudiaba y me platicó sobre todas las cosas que hacen y las que podemos hacer y sobre la tecnología y la investigación que hay. Y me pareció hermoso porque es la ingeniería aplicada en la medicina y ayuda a mejorar la calidad de vida de muchas personas, mejora el servicio que los médicos nos pueden dar y facilita el diagnóstico y tratamiento de algunas enfermedades, así como el desarrollo de algunas personas en su entorno y lo facilita. Entonces, me pareció una maravilla. Y pues hay muchos temas de interés en la ingeniería biomédica de diferentes como ramas, pero bueno, todos enfocados en la medicina. Un ejemplo es la física biomédica, que es como el desarrollo de rayos X, tomografías, resonancias magnéticas, ultrasonidos y todos los materiales, la electrónica, la programación que necesitan para obtener imágenes médicas de calidad y que los médicos puedan dar una mejor detección o un mejor diagnóstico de algunas enfermedades o descartar enfermedades con mayor facilidad. Está también el área de rehabilitación, que es el área por la que la mayoría nos ubica, que básicamente son prótesis, órtesis, aparatos de rehabilitación física y está la parte de rehabilitación ocupacional, que es tecnología que permite a personas con discapacidad o que han sufrido algún accidente con lesiones permanentes o no permanentes a adaptarse de mejor forma a su entorno. Está también la parte de telemedicina, que es la medicina a distancia. Un ejemplo, yo vivo en Toluca y necesito la opinión de un médico especialista que vive en Estados Unidos y no tengo la posibilidad de viajar allá. Bueno, la telemedicina permite a través de sus tecnologías que un médico en Estados Unidos te pueda dar un diagnóstico o una opinión sobre tu enfermedad estando tú aquí en Toluca. También está el área de ingeniería clínica, que es básicamente trabajar en hospitales para que el hospital funcione mejor, que las compras de equipo médico sean de beneficio para el hospital, que no consuma más presupuesto del que debería. También está el área de medicina espacial y la medicina espacial es el área que a mí me encantaría desarrollarme, específicamente en el procesamiento de señales fisiológicas para el desarrollo de tecnología que nos permita conquistar otros mundos. Porque cuando tú sales de la Tierra, pues sales de un entorno de gravedad y tu cuerpo sufre muchos cambios y altera tu frecuencia cardíaca, tu retorno venoso es diferente, todo tú te vuelves diferente y tu organismo interactúa diferente en el espacio que en la Tierra. Y entonces me gustaría desarrollarme específicamente en la investigación de la adaptación de los humanos en el espacio. Me veo trabajando en un futuro tal vez para la NASA o para alguna empresa que le interese en los viajes espaciales y la adaptación de los humanos en otro mundo. Me gustaría ser investigadora en México y tener una maestría y un doctorado. Aún falta mucho por hacer, queda mucho por lograr y se necesitan solo ganas, convicción y mucha fuerza de voluntad para lograr los sueños. No dejemos de soñar nunca. Las grandes ideas y los grandes descubrimientos empezaron como una idea loca y como un sueño imposible. Y todo es imposible hasta que lo intentas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!